¡Suscríbete! 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 gracias a Dios la Virgen, anduvimos bien, corriendo contra una yegua ya experimentada como es la tormenta así es, una yegua ya con una categoría de bueno, anduvimos bien, gracias a Dios la Virgen así que le dedico esta carrera a todos los muchachos y en especial le dedico a don Luis Quiroga esta carrera bueno, bueno, felicitaciones a ti gracias, gracias gracias